La Corporación Educativa para el Desarrollo Integral, Coredi, informa que se ha cambiado de sede. Actualmente se encuentran en la Casa de la Juventud. Igualmente, esta institución educativa comenzó la modalidad de clases mediante el modelo de alternancia en algunas veredas del municipio donde hace presencia. Coredi decide trasladarse de sede debido a la administración, que es nueva, que está a cargo del padre Freddy. Él especifica que acá en este lugar es un lugar muy agradable, donde los chicos pueden venir a realizar sus actividades. Tienen un patio grande, auditorios y estamos más central de las personas que nos pueden ubicar. En este momento estamos en la Casa de la Juventud. Estamos prestando un servicio de 8 y 30 a 12 y 30 y en las horas de la tarde estamos a partir de las 2 de la tarde a 5 y 30 de la tarde. El horario es de lunes a viernes. Hacemos certificados de estudio, actas de grado, los diplomas. Estamos todavía recibiendo estudiantes. Sabemos que de los grados 6 a 11, el que esté interesado puede acercarse aquí a nuestra oficina. Igualmente, esta corporación educativa retomó hace unas semanas las clases presenciales mediante el modelo de alternancia. Enviamos el protocolo a la Secretaría de Salud, el cual fue aprobado. Estamos muy contentos de regresar, ya que los estudiantes son seres sociales por naturaleza. Ellos necesitan, así sean pocos, verse e interactuar con las demás personas, así sea en distanciamiento social. A principio de año empezamos de ese mismo modo porque todavía no se hayan garantizado las condiciones pertinentes para regresar y tener esa presencialidad en las aulas. Ya en estas últimas semanas ya hemos empezado como a trabajar con el trabajo de la alternancia, ¿cierto? Estamos trabajando entre 3 y 4 horas diarias, ¿cierto? Trabajamos 3 días a la semana, algunos trabajamos 4, es como dependiendo del lugar donde nos encontremos. También en los grupos donde se posee mucha cantidad estudiantil y como debido al distanciamiento que esto requiere, a que no hayan muchas aglomeraciones, los tutores decidimos seleccionar el grupo de trabajo, los primeros días sexto y séptimo, el segundo día octavo y noveno, y el tercer día décimo y once, para garantizar esa cobertura y pues de igual manera estar dando cumplimiento como a las medidas. La Corporación Coredi hace presencia en 16 veredas, algunas de ellas las más alejadas con relación a la cabecera municipal, ofreciendo educación del grado sexto a once. La Corporación Coredi hace presencia en 16 veredas, algunas de ellas,